Vamos ahora a hablar de los compañeros de Avalon. Recuerden estas secciones habituales los jueves, pero ayer con esa vida que teníamos en el mercado provisional decidimos darles toda esa actualidad local y hemos hablado hoy con los compañeros de Avalon. Eneka Moreno está con ellos. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Tenemos una cita todos los jueves aquí en Vive Burgos y hoy no va a ser una excepción, todo lo contrario. Estamos muy contentos de compartir hoy también en este programa especial este contenido de los jueves que nos lleva al mundo freaky. Tú ya lo sabes, María, se lo recuerda a todos nuestros oyentes. Cada semana nos acercamos hasta Avalon, que está en la calle San Julián y es un establecimiento especializado en cómics, manga, juegos de mesa y un punto de encuentro cultural como vamos a comprobar en el programa de hoy. Primero voy a saludar a uno de los miembros del amplio equipo de Avalon. En esta ocasión nos acompaña Ribo. ¿Qué tal estás? Buenos días. Buenos días, Neka. Ribo, hoy vamos a mirar a Avalon como, lo hemos hecho otras veces también, no solo como una tienda sino como un punto de encuentro cultural. Siempre decimos que la cultura freaky es cultura también, cada vez menos minoritaria y más masiva. Y en esta ocasión hablamos desde este punto de vista porque la tienda va a ser el lugar donde se va a realizar una presentación, en este caso de una novela gráfica. Cuéntanos qué va a pasar. Bueno, pues este sábado, el sábado 19 a las 7 de la tarde, vamos a tener a Lorenzo Cadovilla, que es el autor de una obra que vamos a presentar. La obra lleva como título una obra maestra. Es un cómic. Si te parece, empezamos a hablar de ella. Claro, adelante. Yo he dicho que es una novela gráfica, bueno, es un cómic y es que tiene muchos ingredientes sobre los que nos tenemos que detener. Se llama Una obra maestra, la firma Lorenzo Cadovilla. El propio autor va a estar en Avalon para la presentación del libro. Empezamos hablando de esta obra. ¿De qué se trata? Pues esta obra nos presenta a Jacinto, que es un escritor un poco quijotesco, que está empeñado en crear una obra que queda ahí para la posteridad, una obra maestra. Es un poco inadaptado a los tiempos que corren, es un poco apolillado, chapado a la antigua, de métodos clásicos, y entonces se da un poco de bruces con las redes sociales, con las personalidades de los instagrames, con la nueva tendencia a escribir con ayuda de inteligencias artificiales, y luego también tiene que pasar por el filtro de las grandes editoriales, que parece que hasta ahora todos han ido rechazando sus propuestas y sus obras. Entonces se ve que tiene que ir por el carril de la autoedición para poder publicar su obra, a lo cual lo pone casi como un lastre más a lo que él intenta, a esa gran ambición que tiene de crear una obra que quede para los tiempos futuros. Hay una cosa en esta obra que nuestro personaje, Lorenzo, una de las obras que empieza a escribir nos narra la historia de un personaje que después se vuelve editor. Es decir, es un escritor creando después a un personaje que se va a encontrar en su propia realidad, pero dentro de la ficción del cómic, ¿vale? O sea, estamos hablando de... Hay muchas capas aquí, ¿eh? Hay muchas capas, hay como tres capas, sería como un metacomic, ¿no? O sea, hay dentro del cómic un escritor que crea a un editor que después se vuelve a encontrar, ¿no? Dentro de la historia. Ya todo ello está narrado también como con un tono biográfico que es un personaje ficticio, pero que le da como un aspecto de... Autoficción o así, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, por una parte, vamos a tener como la biografía del escritor, que después nos cuenta la vida de ese editor, y es como también el personaje dentro de la historia. Tiene ahí como muchos rizos y muchos bucles esta historia. Bueno, promete mucho la historia. El personaje, yo creo que habrá muchas personas que se sientan identificadas, o igual no directamente, pero que conozcan, reconozcan a ese personaje que retrata una obra maestra, Jacinto. Pero, ¿cuál es el tono? ¿Es un tono de humor? ¿Es más dramático? ¿Cómo lo cuenta? Es un tono de humor. El personaje en sí es como bastante cenizo, es un poco malhumor o algo. No se cuida nada, no cuida su aspecto, tiene como una especie de personalidad de artista maldito, como si fuese una especie de romántico obsoleto, pero en sí tiene bastante humor. Y claro, como estamos hablando de una novela gráfica, tenemos que detenernos también en esa parte. ¿Qué nos cuentas en cuanto al dibujo? El dibujo sería, digamos, con un poco más de estilo europeo, pero aún así también el autor nos da como bastante un catálogo de diferentes estilos, dependiendo de lo que quiera representar. Entonces, bueno, hace que sea una recreación para la vista completa, porque se ve esos diferentes estilos. Y no solo eso, sino que además hace guiños también a diferentes autores del cómic y de otras artes gráficas, ¿no? Hace después en los extras del cómic un despliegue y una declaración de todos los autores a los que ha seguido. Entonces, bueno, cada página tiene algo fascinante. Y bueno, también un dominio del color y de la línea impecables, increíbles. Vamos a profundizar un poco más, por supuesto, en la presentación de este trabajo. La novela se llama Una obra maestra. Es un cómic y estará el propio autor, ¿no? Nos decías que la cita es el sábado en Ávalo. ¿Cómo va a funcionar esta cita? Pues será a las siete de la tarde. Estará el propio autor, que nos va a hablar sobre su obra. También, bueno, responderá preguntas, dudas de la gente que quiera asistir. Hará dedicatorias. Y van a estar acompañándole y dirigiendo la velada, nuestra compañera Lucía de Ávalo. Va a estar también Nando, de Mecanismo Friki, que es un proyecto de difusión de cómics. Y también nos apoya la Comiteca en la difusión del evento, que es otro proyecto también de crítica y también de difusión de obras de esta novela de arte. Bueno, yo creo que lo mejor es acudir a esta presentación el sábado a las siete de la tarde y entonces conocer más en profundidad esta obra. Pero así, de forma general y como adelanto, como aperitivo de lo que va a ocurrir el sábado, nos has contado ya muchas cosas, pero estas novelas gráficas especiales, ¿no? Que van a interesar a muchos perfiles de público. Sí, eso es. Muy divertida, la verdad, con mucho humor y sobre todo haciendo volteretas y trucos de magia con lo que es el formato del cómic, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es bien interesante. Hoy nos vamos a quedar con este tema. La cita es en Avalon, que hay San Julián 4, este sábado, día 19 a las siete de la tarde. Y los protagonistas, Lorenzo Caudevilla y su novela gráfica, una obra maestra, que se va a presentar el sábado en Avalon. Pero claro, una vez que van a Avalon, pues van a encontrar, además de este evento, pues otro montón de cómics, propuestas de juegos, de mesa, y un montón de opciones y el asesoramiento de sus profesionales. Así que, bueno, una cita especial la de hoy, con mucho contenido, como siempre. Muchísimas gracias, Ribo, por habernos acompañado esta mañana. Y nada, que vayan a venir el sábado y ya nos contarás, ¿vale? Nos volvemos a encontrar el jueves hasta entonces. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros de Avalon. Nosotros continuamos hablando de actualidad. Y lo vamos a hacer porque hoy mismo se presenta en el Museo de la Evolución Humana un libro. Por mis riñones, que hoy, como bien. Una obra en la que ha colaborado el chef con estrella Michelén Miguel Cobo y el nefrólogo Borja Quiroga. Hablarán de este libro hoy en el Museo de la Evolución Humana a las 8 y cuarto de la tarde. Para hablar de este libro tenemos a Lucía Corral Río Cerezo. Ella es la nutricionista de Alcer Burgos. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hablamos de esta presentación de este libro, por mis riñones, que hoy, como bien. Importante porque debemos de saber cuidarnos por dentro, ¿no? También para, quizás, evitar o paliar posibles enfermedades. Exacto. Al final, la alimentación, que es algo que hacemos todos, todos los días, tiene una repercusión muy importante en nuestra salud. Entonces, en este caso concreto de la presentación del libro de hoy, nos centramos en ese órgano, a veces desconocido, los riñones. Pero es verdad que la alimentación repercute, bueno, como bien sabemos, pues, en el colesterol, en los problemas cardiovasculares, un poco en el global de nuestra salud. Lucía, en esta presentación, decimos, estará Miguel Cobo, el nefrólogo Borja Quiroga, cada uno hablando de la perspectiva de su vómito noide, cómo han colaborado, precisamente, para elaborar este libro, en el que vemos, ¿no?, en esa portada, que efectivamente son los dos, bueno, quizás, participantes, ¿no?, de este libro, Por mis riñones, que hoy como bien, pues, se dice, además, ¿no?, el increíble poder de un órgano por descubrir. Sí, al final los riñones son un órgano bastante desconocido, sobre todo por el hecho de que no duelen. Entonces, nosotros, en la Asociación de Enfermos Renales, en Ángel, asesoramos mucho, bueno, pues, hay, en Burgos, para que te hagas la idea, hay más de 760 enfermos renales. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que padece esta enfermedad, pero no lo sabe, porque es una enfermedad silente, porque como no duele, no tiene manifestaciones, no es como, pues, me duele la cabeza o me duele el pecho o me cuesta respirar, no tiene esas manifestaciones palpables, por así decirlo, muchas veces no se, se desconoce que se tiene enfermedad renal. De hecho, vaya, uno de los datos que siempre se dice cuando se habla de enfermedad renal es que una de cada 10 personas puede tener enfermedad renal y no lo sabe. Entonces, es algo realmente, bueno, pues, emergente, por así decir, no sé si emergente es la palabra, pero bueno, que es un órgano por descubrir, sobre todo, vaya. Y de cómo ayudarle, precisamente, a hacer todo ese trabajo, a que no sufra, a evitar todos estos problemas, decíamos, fundamental, evidentemente, la nutrición. De ello sabe mucho, Lucía, que recordamos que es la nutricionista de Alcer Burgos, como también sabe el coescritor, ¿no?, de este libro, Miguel Cobo, chef estrella Michelin. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ante esa presentación hoy a las 8 y cuarto en esa etapa de escritor de libro, pero además un libro enfocado en cuidarnos, ¿no? Es un libro de recetas al uso. No, 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 no. Estamos hablando de un libro en el que lo que queremos es divulgar, educar en esa buena alimentación para cuidar nuestros riñones. Es así. Hay mucha gente que toma los remedios una vez ha llegado ya la enfermedad, ¿no? Y en este libro lo que queremos explicar es la importancia que tiene el riñón. Yo al final soy el cocinero y sé lo que sé de los riñones. He toda la suerte de compartir con Cía, con Alcer, estoy compartiendo con Borja Quiroga. Y me han explicado un poco la importancia real de todo esto, ¿no?, que el riñón va mucho más allá de lo que todos conocemos. Y es muy importante, antes de que entre esa enfermedad, cuidarse. Es decir, la alimentación es vital. Es vital para poderte un desarrollo saludable y sobre todo porque los riñones hay cosas que desconocemos al completo, como por ejemplo la proteína del cloto. El otro día, hablando con Borja, me decía, Miguel, es que el riñón produce una proteína que se llama el cloto, que es el elixir de la eterna juventud, ¿no? Entonces creo que una alimentación saludable, una alimentación equilibrada en cuanto a fósforos, en cuanto a magnesios, en cuanto a sales, etc., creo que nos puede hacer tener una vida mucho más próspera y mucho más saludable. ¿Cómo se reparte este libro que, recordamos, se presenta hoy a las ocho y cuarto de la tarde en el Museo de la Evolución Humana, antes de esa presentación oficial? ¿Qué podemos contar, Miguel, de cómo ha sido la elaboración de ese texto, de esta obra en la que está la parte médica, ¿no?, quizás con Borja Quiroga y luego quizás la más nutricional de alimentos, en este caso con su participación. ¿Cómo se ha equilibrado este trabajo entre lo sanitario y lo alimentario? Bueno, aquí el que ha escrito y ha expresado todo el libro es Borja Quiroga, ¿eh? O sea, realmente a mí Borja me vino un día al restaurante y me dice que está pensando en desarrollar un libro, que cree que hay mucha cantidad de enfermos renales, que no tiene ningún tipo de ayuda en su alimentación diaria y que está muy limitado, es que escucha cada día esto en su consulta, ¿no? Y me empieza a hacer preguntas en una comida distendida, en una sobremesa, me empieza a decir, oye, si no cocinas con sal, ¿cómo harías? Si yo le hablo, pues, ¿cómo hacemos los umamis nosotros? ¿Cómo hacemos los caldos de colágenos? ¿Cómo aromantizaríamos una ensalada sin utilizar, por ejemplo, sales? A partir de aceites, a partir de cítricos infusionados. Es un poco toda la línea que estamos haciendo en evolución. Al final, evolución son técnicas ancestrales aplicadas a la gastronomía y empezamos a hablar de eso. Y más adelante me vino y me planteó, me dijo, ¿por qué no hacemos un libro donde yo te vaya diciendo diferentes elementos, ¿no? Es decir, productos bajos en fósforo. Pues yo, un otocionista lo sabe, yo no me sé los productos, te puedo decir alguno, pero no me sé todos los productos bajos en fósforo. Él me daba muchos y yo iba desarrollando diferentes recetas. Mire, vamos a hablar ahora de la sal, cómo hacer sabores con mucha más potencia. Vamos a hablar ahora de las bebidas fermentadas o las bebidas probióticas. Vamos a hablar, y yo le iba dando toda esa línea de trabajo que he desarrollado, lo han enseñado también con la Universidad de Burgos, ¿no? Que es todo el proceso de la evolución humana que hemos hecho, creo que tiene mucho que ver con todas estas recetas que hemos dado en este libro. Y luego, por último, y lo mejor de todo, es que configuramos un menú hablando de esos siete días, comidas y cenas con primeros y segundos para esta gente que, coño, que es que se ven limitadas inicialmente cuando tienen esta enfermedad. Y creo que esto puede ser una ayuda para todos ellos, para sus familiares y para todo el mundo que se quiera cuidar. Lucía, ¿cuál es lo básico que debemos de saber para cuidarnos los riñones? ¿Cuál es esa alimentación como nutricionista básica que debemos de tener en cuenta? Pues, sobre todo, tener en cuenta eso, la prevención. Que una alimentación saludable, como ha dicho Miguel, es la base de todo. Y para ello, una de las cosas que más se utilizan, hablando de educación nutricional a nivel población general, a modo prevención, es el plato de hardback. Que no sé si igual nuestros oyentes lo conocen, igual vosotros también. Pero bueno, es muy visual. Esto implica que cuando vayamos a comer, la mitad de lo que comamos, la mitad de nuestro plato, tendría que corresponder con verduras. Que al final estas lo que van a hacer es aportarnos minerales, vitaminas, antioxidantes. Nos van a saciar, nos van a aportar esa fibra para tener una flora digestiva saludable. Y luego, la otra mitad del plato, la vamos a dividir en otras dos partes. Una, un pelín más grande, que va a corresponder a la proteína. Ahí meteríamos la carne, el pescado, los huevos, la legumbre, incluso los lácteos, que a veces los relegamos a la merienda, al desayuno, al almuerzo. Pero que también podemos meterlos en esas comidas principales. Que también la proteína va a ser indispensable. La proteína, además, seguro que si nos está escuchando algún enfermo renal, pues ya estará brillando. Yo tengo que tener más cuidado con la proteína. Eso ya es una vez dentro de la enfermedad hay que controlarla, pero hasta entonces tiene que estar siempre presente. Y la última porción del plato, y ya termino con esto, serían esos hidratos de carbono. Esa pasta, ese pan, ese arroz, la avena, la quinoa, todos los cereales. Y también la patata. Que lo que tenemos que intentar es que, si consumimos esos cereales, sea en la porción menor. Que no son malos, ni mucho menos. Pero que lo importante es que los comamos en la proporción más pequeña del plato y hacer posible en su formato integral para aumentar el consumo de fibra. Yo creo que es fundamental que, de cara a los oyentes, dejemos claro, tanto Lucía como Miguel, que de lo que va este libro y de lo que va la presentación hoy a las ocho y cuarto es de erradicar esa idea de que el riñón es una depuradora de desechos, que es mucho más y que hay que cuidarlo mucho más. Exacto. La verdad que es un buen mensaje. Pues Lucía, muchísimas gracias. Animamos a todos los oyentes a participar hoy a las ocho y cuarto en el museo. Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Y ahí estará en esa presentación. Miguel, lo que decíamos, aprovechamos y mandamos ese mensaje. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad que será un placer recibir a todos a las ocho y cuarto en el museo y poder compartir con ellos una dieta mucho más saludable y mucho más rica. Bueno, pues con esa agenda que les hemos planteado, sumada a esa media hora que nos ha dicho NK, tienen cualquier plan que quieran para disfrutar hoy en Emburgos. Nosotros vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos de miel. ¡Vive lo tuyo! ¡Vive tu radio! ¿Buscas una clínica dental de confianza? En Clínicas Berlín contamos con profesionales altamente cualificados que ofrecen tratamientos personalizados con un trato exquisito. Nuestros clientes satisfechos avalan nuestros excelentes resultados. Entra en clínicasberlín.com, pide cita y compruébalo. Berlín, más que una clínica dental. Celebra los 25 años de la Fundación Atapuerca el 21, 22 y 23 de octubre con Diálogos de la Especie. Un ciclo de conferencias únicas sobre la evolución y deriva del ser humano. Consulta el programa completo en atapuerca.org y participa en Avenida de la Paz número 2. Entrada libre hasta completar aforo. Con la colaboración de la Universidad de Burgos y Caja Viva Caja Rural. ¡Vive la magia de la primera febre en la 8 Burgos! El sábado 19 de octubre a las 7 y media de la tarde en directo desde el Multiusos Puente Dosar de Santiago de Compostela Mombus Obradoiro Silvo San Pablo Burgos. ¡Solo en la 8 Burgos! ¡Aquí nos vemos! Inmobiliaria San Pablo, Grupo Bacer y Ayuntamiento de Burgos les ofrecen este partido. Inteligencia Artificial. Dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola. Con el plan Ahorro Inteligente. Porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo. ¡Me encanta! ¿Un plan que ahorra por mí? Claro, así de fácil. Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. El quinto aniversario de Círculo Creativo trae la mejor música para ti. Disfruta de un concierto único de Abraham Boba en Solitario. Donde repasará lo más destacado de su repertorio. Este viernes a las 7 y media de la tarde, Abraham Boba en el Auditorio El Círculo. Entradas por 5 euros. En la web entradas.ibercaja.es. Más información en elcirculo.es. Medina de Pomar viaja al Renacimiento el fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre para conmemorar el paso del emperador Carlos V. Mercado renacentista, teatro, música, desfiles y mucho más te esperan en Medina de Pomar. Consulta el programa en la web medinadepomar.net. Ruta de Carlos V. El último viaje del emperador. Fiesta de interés turístico regional. Medina de Pomar. Siente la historia. ¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves. Contacta con nosotros. Publicidad Burgos arroba viverradio.es Y únete al equipo Vive Radio. Juntos lograremos el éxito de tu negocio. Vive Radio Burgos. En el 100.0 de tu FM. Vive Burgos. Con María Cristóbal. Decía antes de ir a publicidad que íbamos a hablar ahora en estos minutos de miel. Lo vamos a hacer con Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, María. ¿Cómo estás? Pues muy bien, porque además veníamos hablando de la nutrición, de cómo nos debemos cuidar desde dentro para protegernos también en lo que se refiere a la salud de los riñones. Veníamos hablando de esa alimentación, de cómo es importante este tema y precisamente seguimos hablando un poco de alimentación porque decíamos, hablamos de miel de las abejas. Porque tenemos noticias, ¿no?, Carlos, que se ha detectado fraude a escala masiva en lo que es la comercialización de miel en Europa. Básicamente porque quizás son sucedáneos de miel y más sirope, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, pues efectivamente, es lamentable, pero es así, ¿no? El último informe que ha publicado la Comisión Europea, junto a la Oficina de Lucha contra el Fraude, la OLAF, junto al Centro Común de Investigación de la Unión Europea y la Dirección General de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, nos dicen en el informe que se presentan los resultados de unos controles que se han llevado a cabo en la frontera comunitaria a cientos de importaciones de miel durante los años 2021 y 2022 y el informe es demoledor. El 46% de las muestras europeas analizadas han sido fraudulentas y el 66% de las empresas importadoras tuvieron al menos algún resultado positivo en cuanto al fraude, ¿no? Y en el caso de España todavía peor, ya que los porcentajes pues se elevan al 51% en el caso de las importaciones con un producto fraudulento y el 85% de las empresas importadoras tienen al menos algún resultado positivo. La verdad es que desde hace años ya se viene comprobando que el bajísimo precio de lo que están llamando miel, que no lo es en algunos países productores, pues es del todo imposible para una miel de calidad, ¿no? Fundamentalmente por la presencia masiva de esos azúcares y melazas, de esos siropes, ¿no? Y esos sucedanios de miel que llevan años distorsionando al mercado y modificando artificialmente los precios de la miel española a la baja. Una miel que, bueno, pues por su calidad debería tener un precio mucho mayor, ¿no? Este producto que muchas veces las empresas compran a un precio reducido lo hace incompatible con la producción melífera artesanal. Se mezcla, se envasa y se vende en gran volumen en gran parte de nuestros supermercados habituales, los supermercados, las grandes superficies, identificándolo como miel, pero realmente no lo es. Y en su mayoría, además, lo hacen bajo una marca blanca, ¿no? Distorsionando muchísimo el mercado y ofreciendo al consumidor un producto de escasa calidad, que lo anuncian como miel y que todo el mundo piensa que es miel natural de abeja, ¿no? Cuando no lo es. Claro. ¿Y cómo podemos hacer frente precisamente a esta venta, no sé, fraudulenta o, bueno, de por lo menos un sucedáneo de la miel? Correcto. No podemos decir que sea fraudulenta, pero desde luego no es una miel, ¿no? Así que, en primer lugar, lo que hemos de hacer es validar rápidamente las técnicas analíticas que utilizan en la Comisión, en esta investigación, en la Unión Europea y en todos los Estados miembros, para que se permitan auditar los productos que llegan como miel de forma rápida y, posteriormente, aumentando los controles a las importaciones en los puntos de inspección fronteriza, creando un centro europeo de referencia para la miel que nos permita llevar a cabo actuaciones necesarias para proteger del fraude a los consumidores y consumidoras de miel y al sector apícola europeo, ¿no? Desde luego, tomando este tipo de medidas y fortaleciendo el valor añadido y la comercialización de nuestras mieles, que son excelentes, podremos mostrar al consumidor la enorme diferencia entre un producto natural de riquísimas cualidades, ¿no? Te hablabas de nutrición en el programa anterior, bueno, pues de riquísimas cualidades, frente a esos productos de nula calidad gastronómica, azucarados y edulcorados de forma artificial, que, desde luego, no merecen la pena, vamos, estar de ninguna de las maneras posicionados en un mercado europeo donde hay una calidad alimentaria y una seguridad alimentaria sin igual. Bueno, y es que, además, Carlos, si hablamos de miel, Burgos es una provincia destacada precisamente por la producción de miel, pero miel con mayúsculas, ¿no? Así es, así es. Burgos tiene una enorme diversidad de flora autóctono, tiene esas zonas de montaña, los valles flugales con sotos, los montes de Hoja Perende, de Ojo a Caduca, los páramos repletos de plantas aromáticas como el tomillo, el romero, el esquiego, la banda, en fin, no hay ninguna duda que nos ofrecen una enorme variedad de tipos de plantas melíferas, ¿no? Y, concretamente, en nuestra provincia, pues son el brezo, la encina, la lavanda y algunos cultivos también humanizados, ¿no? Las especies que proporcionan ese néctar de altísima calidad que es la base para la obtención de las mejores mieles. Además, el clima continental que caracteriza a esta provincia, esa diferencia entre el cálido verano y el frío invierno, pues permiten una producción de plantas muy diferenciada, y así, por ejemplo, la miel de brezo, pues es especialmente famosa por su sabor intenso y por ese color oscuro, y la de pastizales y zonas de cultivos, por esa textura y cremosidad y ese color más clarito, ¿no? No sé si sabes que en noviembre en Burgos, bueno, Burgos se va a convertir en la capital de la miel en España, ¿no? Hay 150 apicultores de toda España que presentan sus productos en la décima edición de un concurso que se llama Mieladictos, que es un certamen que se celebra en nuestra ciudad y que busca poner en valor el trabajo de los apicultores. Por lo visto, han llegado ya mieles de distintos puntos del país, fundamentalmente de Castilla y León, pero bueno, el 48% de las mieles creo que son de esta comunidad, las presentadas, las mieles de Castilla y La Mancha, que son un 24%, y las gallegas, ojo, 24%. Después están las de Baleares, Valencia, Aragón, Asturias, Madrid, Cataluña, en fin, prácticamente todo el mapa geográfico nuestro, así que se van a poder ver mieles de toda la flora de nuestro país. Se van a hacer catas con un jurado y el sábado 9 de noviembre se dará a conocer el nombre de la mejor miel de España. Así que muy bien. Oye, justo nos está comentando toda la miel que va a haber en ese Mieladictos y nos ha comentado miel de brezo, miel de pastizar. ¿Qué tipos de miel podemos encontrar dentro de la provincia de Burgos? Bueno, en Burgos se puso una gran variedad de mieles, pero quizás la más emblemática es la miel de brezo. Se conoce por su color oscuro, ese sabor característico, esa densidad como muy potente que la hace casi solidificarse en periodos fríos. Como hemos dicho, también se producen mieles de tomillo, mieles de encina y de otras plantas silvestres, así como esa miel multiflora en la que participan también algunos cultivos dependiendo de la zona y de la época del año. Por ejemplo, en el Valle de Sedano, de Manda, Benindades, la miel suele ser oscura debido a ese monte caducifuelo y albrezo y en la zona de cultivos, girasol, lavanda, herbáceos, pues los colores son más claros y la densidad es algo menor. En todo caso, los dos mieles, los varios tipos de mieles que hay, pues son de extraña de calidad. ¿Cuál es el impacto que puede tener el clima burgalés, como has comentado, cuando hace frío hace frío, para la producción de miel en nuestra provincia? Sí, como digo, en Burgos predomina el clima continental, que caracteriza por esos inviernos fríos, por esos veranos calurosos, una variación térmica que afecta directamente a la producción de miel. Por ejemplo, las heladas tardías o las sequías, pues pueden reducir los periodos de floración y, por tanto, disminuir al final la cantidad de néctar disponible para las abejas y dando como consecuencias producciones de miel escasas, aunque, bueno, siempre de buena calidad. Sin embargo, en temporadas con lluvias equilibradas, una buena floración, como este año, pues ofrecen una gran producción. Se puede llegar incluso hasta los 25 kilos por colmena, sin mermar, además, la calidad, que siempre es excelente en todos los casos. Así que, bueno, este año parece que vamos a tener miel de sobra, afortunadamente. Pues qué bien. ¿Podrías indicarnos, Carlos, además, porque estamos hablando de esta miel que no es miel, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan, más allá de todo esto, en general, los apicultores burgaleses? Bueno, hay varias cuestiones que ya conocen los que trabajan con abejas. En Burgos, sin duda, uno de los mayores retos es la mortalidad de las abejas, que mueren muchísimas abejas, fundamentalmente causadas por alguna plaga, que es la barroa, también a veces el uso de pesticidas, el uso de determinados fitosanitarios y también el cambio climático. En primer lugar, el tema de la barroasis, que es una enfermedad causada por ese ácaro llamado barroa, que es un nombre científico, es barroa destructor, imagínate lo que quiere decir con ese apellido, ¿no? Que afecta a las abejas obreras, a las reinas, a los tánganos, y es un parásito realmente originario de Asia, entró en contacto con las abejas en España en 1984, y lo que hace es parasitar el sistema linfático, provocando una modificación del ARN, que a su vez provoca una mutación en las alas de las abejas y acaba con la colmena prácticamente en 12 semanas, ¿no? Para tratar la barroa de forma natural en las abejas, pues se utilizan, bueno, el timón, que es un aceite esencial que se obtiene del tomillo, que prácticamente mata el 100% de la barroa sin afectar a las abejas, y también algunas soluciones con ácido oxálico, quizás como método más eficaz, que es un compuesto orgánico que se encuentra de forma natural en algunas plantas y frutas, incluso en la propia miel, ¿no? Y que aporta una solución eficaz de baja toxicidad, por lo que, bueno, se le considera actualmente un tratamiento orgánico bastante seguro. Y como hemos dicho antes, pues también hay otros desafíos para el productor de miel, ¿no? Está la competencia desleal de esas miles importadas que comentabas antes, ¿no? Y afecta enormemente al valor de la miel local tirando por tierra a su precio. Y, por último, pues vale la pena comentar también la pérdida de biodiversidad y los cambios en los ciclos de floración, consecuencia de factores antrópicos, ¿no?, producidos por el hombre. Es un enorme desafío para que el productor de miel local pueda mantener esa producción constante que le permita conseguir o mantener adecuadamente sus cauces de comercialización. Yo creo que ante toda esta situación está claro que la apicultura, ¿no?, la miel tiene un papel fundamental en la economía de Burgos, pero yo creo que, aparte, Carlos, me gustaría preguntar qué importancia tiene, y hemos mencionado una miel especial, ¿no?, la miel del brezo en Burgos, ya si nos referimos al mercado nacional e internacional. ¿Qué importancia tiene? Bueno, mira, la apicultura es una actividad fundamental en la economía de Burgos, ¿no? Fíjate, contamos en la provincia con 29.638 colmenas registradas, que se reparten por toda la provincia, es decir, casi 30.000 colmenas, ¿no? Aunque, bueno, repartiendo por toda la provincia hay siete municipios que aglutinan prácticamente el 30% del total, ¿no? Fundamentalmente, ¿dónde hay más? Pues en la zona de Miranda de Ebro, en la zona de Merindades, y en total, pues, contamos en Burgos con 1.148 apicultores que surten el mercado local, pero que algunos de ellos, ya grandes productores, exportan gran cantidad de miel, ¿no? Esta actividad no solo genera ingresos directos a través de esa venta de la miel y de otros productos apícolas, ¿no?, sino que también promueve, pues, la conservación de la biodiversidad, la polinización de los cultivos, que es importantísima, lo que beneficia, bueno, pues a otros sectores agrícolas, ¿no? Además, en algunas zonas, la apicultura, pues, está vinculada, sobre todo en los últimos años, ¿no?, al turismo rural, al turismo ecológico, lo que cada vez, pues, se conoce como una producción, se la conoce como esa producción agraria muy compatible con el medio ambiente, con el medio natural y, desde luego, enormemente apreciada por el consumidor. ¿Qué futuro ves en la apicultura de Burgos, sobre todo para los jóvenes, que se quieran dedicar a ello? Bueno, en cuanto al futuro, bueno, pues, sin duda, la apicultura y la producción de miel en la provincia tiene un futuro prometedor. Eso sí, hay que abordar los desafíos del sector, ¿no?, como la competencia desleal, lo que hemos contado de la miel, y el impacto en el cambio climático. Para los jóvenes, pues, puede ser una actividad rentable si diversifica las fuentes de los ingresos, es decir, no solo la miel, vamos a sacar jalea real, polen, el turismo apícola, y, evidentemente, si se aprovechan las ayudas institucionales, ¿no?, que hay muchas ayudas para el tema de la producción melífera. Sin duda, la miel de calidad va a ser en el futuro un producto de altísima demanda, de altísima calidad, y bien pagada, por lo que la apicultura, pues, resulta una buena alternativa para los jóvenes agricultores y ganaderos que deseen incorporarse al sistema económico rural, ¿no?, y además ofrece la posibilidad de contribuir a la conservación ambiental, ¿no?, a la vez que se obtiene un producto de enorme calidad con una demanda seguramente en fuerte crecimiento. Carlos, muchísimas gracias un viernes más por habernos expuesto, pues, ese, y quizás desconocido, ¿no?, de toda esa economía apicultura que tenemos en Burgos. Muy buenos días. Buenos días. Me alegro mucho haber hablado con vosotros. Nos vemos la semana que viene. Nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad y continuamos con Vive Burgos y vamos a hablar de lo viral en redes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la magia de la primera FEP en la Ocho Burgos. El viernes 18 de octubre a las 9 menos cuarto de la noche en directo desde el Polideportivo Municipal El Plantío, Grupo Ureta Tizona, UMC Real Valladolid. Solo en la Ocho Burgos. ¡Aquí nos vemos! Grupo Ureta, Ayuntamiento de Burgos, Grupo Baffer e Inmobiliaria San Pablo les ofrecen este partido. ¿Buscas una clínica dental de confianza? En Clínicas Berlín contamos con profesionales altamente cualificados que ofrecen tratamientos personalizados con un trato exquisito. Nuestros clientes satisfechos avalan nuestros excelentes resultados. Entra en clínicasberlín.com, pide cita y compruébalo. Berlín, más que una clínica dental. Medina de Pomar viaja al Renacimiento. El fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre para conmemorar el paso del emperador Carlos V. Mercado renacentista, teatro, música, desfiles y mucho más te esperan en Medina de Pomar. Consulta el programa en la web medinadepomar.net. Ruta de Carlos V. El último viaje del emperador. Fiesta de interés turístico regional. Medina de Pomar. Siente la historia. Fundación Atapuerca y Fundación Caja Rural presentan su nueva exposición fotográfica Mujeres en Atapuerca. Una exposición que destaca a mujeres científicas, reconocidas por su labor en el estudio de la evolución humana como referentes para nuevas generaciones. Visítala hasta el 3 de noviembre en la Sala de Exposiciones de Caja Viva Caja Rural en Avenida de la Paz, número 2, en Burgos. Abierto de martes a domingo. Horarios disponibles en atapuerca.org. Un proyecto de la Fundación Atapuerca que cuenta con la colaboración principal de la Fundación Caja Rural. Fundación Atapuerca. 25 años trabajando por nuestra especie. Vive Radio Burgos. En el 100.0 de tu FM. Continuamos, 10 y 43 minutos de la mañana. Continuamos con lo viral de redes sociales y lo hacemos con Tamara Rubio. Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues deseando conocer todo lo que ha dado de sí las redes sociales, porque además es que esta semana... Viene calentita. Sí, viene calentita. Bueno, pues comenzamos el viernes con temas muy calentitos y con ganas de contaros muchísimas cosas. Lo más viral de esta semana. Vamos a empezar con el parto tan anunciado y tan esperado de Dulceida y Alba Paul, que han sido mamás. O sea, lo más reciente también, casi. Lo más reciente. Ayer se levantó la polémica porque Dulceida apareció en su foto con su hija recién nacida y con un fue de Casaterra de ellas. Entonces vamos a escuchar la opinión de Malbert. A ver, todos ya sabemos, nos hemos enterado, se han encargado que lo sepamos, que Dulceida ya ha parido y Alba y Dulceida ya son madres. Pero hay un dato que a mí se me está escapando y me parece un tanto curioso, digno a comentar. Y quiero saber vuestra opinión. Una de las fotos que compartía Dulceida en su post con la bebé era justo esta fotografía donde aparece con un fuet. Entiendo la gracia de he estado embarazada y no he podido comer ciertos alimentos como uno de ellos, el sushi y también el fuet. Y entonces la gracia de al fin puedo comer fuet. Pero, ¿no os parece un tanto sospechoso, digo yo, que suba como post esta fotografía con el fuet en la mano y la etiqueta perfectamente puesta para que sepamos de qué marca es el fuet? ¿No te parece sospechoso, Tamara? Bueno, esto nos ha quedado aquí, porque Dulceida tenemos que decir que nada más dar a luz, ha contestado en sus redes sociales a través de un comunicado. Te voy a leer un poquito lo que ha dicho por encima. Ella ha dicho que es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que salir a desmentir cosas que no son muy evidentes, pero como ni recién parida dejan de inventarse cosas sobre mí, no me queda otra. La foto del fuet no es publicidad. Para los nuevos, que sois todos los que venís a criticar, si es publicidad se tiene que marcar por ley y así siempre lo hago. Eso es lo que decía. Bueno, pues ahí se ha generado la polémica al final de la protección de los derechos de los menores. Un tema controvertido, este de los menores en redes sociales. Veremos si Dulceida sigue en la misma tónica de compartir toda su vida o si con su hija empieza a cerrar un poquillo el círculo. Claro, es que fue también sospechoso, no, Tamara, porque incluso la propia marca compartía la foto de Dulceida con el fuet. Y comentaba la foto. Entonces, claro, llamó bastante la atención de todos los seguidores. Pues vamos a continuar con más momentos virales. Bueno, ¿y por qué nos pones esta canción? ¿De quién es? Porque a mí la canción me suena, pero claro, el nombre del artista no lo tengo ahora mismo. Bueno, la canción es de Tila, súper conocida por redes sociales, TikTok, Instagram, todos los bailes virales que han compartido. Y con este tema nos adentramos en el icónico desfile de Victoria's Secret, que ha sido esta semana, que ha regresado a las pantallas tras seis años de ausencia. El desfile lo abrió la gran Gigi Hadid, vestida con un picardías de satén rosa, tacones de tiras hasta media pantorrilla y un par de gigantescas a las rosas. Vaya, como es habitual. Sí, bueno, no todas las modelos de Victoria's Secret llevan alas, solo las que son más icónicas. Ah, vale, vale. ¿Ves? Gato. Bueno, pero el golpe de efecto, el más inesperado, fue nada más y nada menos que Kate Moss, que ha debutado en la pasarela de Los Ángeles a sus 50 años, acompañada de su hija de 22 años. Y también contaron con Carla Bruni, Ashley Graham y Eva Ezigova, en un intento de la firma de la encería por cumplir su promesa de presentar una visión más diversa e inclusiva. De entre todas las caras conocidas que hemos podido ver, han aparecido en la pasarela y una en particular que sorprendió mucho, que es la modelo Tirabanks, que ha regresado 20 años después de su retiro como modelo. ¿Y qué más tenemos de esto? Porque a mí me suena, por ejemplo, a Adriana Lima. No sé si efectivamente también estaba en ese desfile, que creo que sí, ¿no? Así es, Adriana Lima. Tenemos que recordar que hace unos años apareció en un desfile de modelos con bastante peso. Fue muy criticada porque dijeron que sí se había sometido a muchas operaciones estéticas y que por eso había cambiado tanto. Pero hay que decir que ella ha reconocido que durante los embarazos coge mucho peso. Entonces, ese fue el motivo por el que estaba un poco irreconocible en palabras de algunos haters. Adriana siempre ha formado parte de los desfiles de Victoria's Secret desde 1998 hasta 2008, que es cuando se realizó el último desfile. Y bueno, vamos a hablar de una de las partes más fundamentales y características del desfile, que es la parte interpretativa y musical del show, que en esta ocasión hemos visto cantar a Tila, como te hemos contado, a Lisa y a la icónica Cher, con quien se dio cierre al espectáculo. Maravillosa, estupenda y guapísima a sus 70 y pico años, con su novio de 36 y increíble. Bueno, pues mira, para que luego hablen de las edades de ser el amor, de quién charla con quién. Totalmente. Pues mira, aquí tenemos lo contrario. Y para terminar el viernes, Tamara, pues nos vamos con cumple pombo. No podía ser de otra forma. Para el viaje es que quien llegue tarde a cualquier plan, chupito. Hola, soy Ale y mi regla es que el día del luto, que es el día que empieza la treintena, hay que conseguir entre todos que en Medi se beban 15 chupitos. Mi norma es que quien pregunte que esté wifi, chupito. Soy Marta y mi norma es que cada vez que alguien diga que está cansado, chupito. Hola, soy Teresa y mi norma es que todas las personas que digan que no, chupito. Hola, soy Javi y mi norma es que el primero que se vaya a dormir se toma un chupito. Como a mí no se me ocurre ninguna norma. Yo voy a ser responsable de dar todos los chupitos. El primero que se vaya a dormir, chupito, esto que es. O sea, te pones el pijama, te pones ya la cama y una vez en la cama en medio de vasito de leche caliente chupito de tequila. Ya te has lavado los dientes, ya no tiene sentido. Bueno, pues estas son las normas del cumple pombo, de María Pombo, que cumple 30 años y que se ha ido al Caribe con 24 amigos, entre ellos muchos influencers conocidos. Y bueno, se han ido a gastos pagados a disfrutar de todo incluido. a uno de los mejores hoteles de la isla y bueno, esta semana el grupo tiene como diferentes actividades programadas entre los que se encuentra el 30 cumpleaños que van a hacer un fiestón importante que podemos ver cosas en redes sociales como siempre porque estará patrocinado por algunas marcas y nada, aprovecharemos a seguir sus redes a tope para ver qué nos cuentan desde el Caribe. Los 30 años de María Pombo, ¿no? Los 30 años de la Pombo. De la Pombo. De la Pombo. Que parece que es una ruina de los 30, pero bueno, ¿esto qué es, Tamara? Bueno, no es el fin, ¿no? Bueno, hablando de fin, esta semana todo el mundo sabe todo el mundo sabe que Leire se ha despedido de la oreja de Van Gogh. O la han despedido. O la han despedido. Eso ya no lo sabemos. No, no, no. Cuéntanos, cuéntanos. Antes de... Es que tenemos una... Bueno, pues esa despedida, ¿no? La despedida de las despedidas. Vamos a cerrar la sección. Cuéntanos un poco qué es lo que se sabe de esta polémica con Leire. Bueno, pues no se sabe mucho. Leire, bueno, el grupo comunicó que Leire abandonaba el grupo como cantante en un comunicado que ella ha firmado que... O sea, que ella nos ha confirmado que no ha firmado en conjunto al grupo. Varios medios de comunicación han dicho que esto supondría el regreso de Amaya Montero, algo que ella también ha desmentido. Pero estos medios sí que han confirmado que ya habría media gira firmada con Amaya Montero, algo que vamos a tener que esperar a ver y ver si es real o no es real. También tenemos que contar que esta semana han salido bastantes datos sobre lo que es el grupo de la oreja de Van Gogh y muchos decían que había empresas en las que Amaya continuaba formando parte con el grupo, pero que en el caso contrario Leire nunca formó parte de ello. Entonces se cree que Leire estaba trabajando a modo de autónoma, como cantante únicamente, pero realmente no formaba parte como tal del grupo. Esto es lo que comentábamos, ¿no? Leire parece ser que siempre ha sido la sustituta de llevaba más tiempo que Amaya y nunca se la reconocía. 17 años cantando. Es muy fuerte. Sí. Bueno, y muy fuerte es, perdóname María, que no éramos conscientes pero este año ha sido la última gira de Leire con la oreja de Van Gogh y hemos podido disfrutar de ella aquí en Burgos. En Burgos, efectivamente, sonó la oreja de Van Gogh con Leire en esa despedida, concierto masivo y decíamos que teníamos ese cierre de sección Tamara porque justamente en el último concierto de la gira de la oreja de Van Gogh Leire se emocionaba ante uno de los himnos de la oreja que es Rosas y yo creo que con esto nos queremos despedir, ¿no? Así es. Con cómo se emocionó Leire cantando por última vez Rosas y cómo luego la gente ha atado caos y ha dicho ah, es que ya sabía que se iba a ir, ¿no? Sí. Pues nos despedimos con este himno. Perfecto y estupendo. Por eso esperaba con la carita en paz que llegara con ropa con mi ropa a mi porque estaba y se me daba en la ropa de mi ropa y con todo de la vida y ahora hay parte mentira que se escabe mi vida y la vida con que era la falta de por más de por más que se espera para mi ser kit para mi y la así y la así Ah, 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 ah ah, ah ah, 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 ah pero se espera ¡Suscríbete al canal! La esperanza dice quieta, hoy quizás sí. La esperanza dice quieta, hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único, porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la nueva gama y disfruta de ofertas especiales también en Dacia Duster. Solo del 14 al 26 de octubre. Reserva tu cita en Dacia.es. Te esperamos en Autobican, tu concesionario Dacia en Burgos. Viene en viveradio.es. Vive lo tuyo, vive tu radio. En Viveradio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan. No pierdas esta oportunidad. Escribe a publicidadburgos.es y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales. Viveradio. Comprometidos con tu negocio. Medina de Pomar viaja al Renacimiento. El fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre para conmemorar el paso del emperador Carlos V. Mercado renacentista, teatro, música, desfiles y mucho más te esperan en Medina de Pomar. Consulta el programa en la web medinadepomar.net. Ruta de Carlos V. El último viaje del emperador. Fiesta de interés turístico regional. Medina de Pomar. Siente la historia. Abierto en el centro de la UNED de Burgos el plazo de matrícula para grado, máster, idiomas y curso de acceso para mayores de 25 o 45 años. Sin límite de plazas, sin nota de corte, con una metodología online innovadora y el trato personal de nuestros tutores. Estudia en la universidad pública más grande de Europa. Matrículate hasta el 22 de octubre en www.uned.es Celebra los 25 años de la Fundación Atapuerca el 21, 22 y 23 de octubre con Diálogos de la Especie. Un ciclo de conferencias únicas sobre la evolución y deriva del ser humano. Consulta el programa completo en atapuerca.org y participa en Avenida de la Paz número 2. Entrada libre hasta completar aforo. Con la colaboración de la Universidad de Burgos y Caja Viva Caja Rural. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM. Como nos gusta esta sintonía los viernes, como nos gusta descubrir la provincia, viajar por todos los lugares recónditos que tiene Burgos. Y como nos gusta nuestro diccionario rural, nuestro diccionario de los pueblos. Cada día descubrimos una, dos palabras, expresiones. Bueno, vamos fluyendo. Hoy, Alba, voy a comenzar yo con una y luego ella tiene otra preparada. Buenos días, por cierto. Buenos días, María. Tenemos hoy a destacar a zurdo. Dícese, una maldad realizar algún a zurdo, o sea, una mala acción. A zurdo. Yo esta, por ejemplo, pues no tenía conocimiento de nada. Pero la que me va a traer Alba ahora, yo de reconocer que tampoco. Tampoco. Bueno, la que te traigo hoy, a mí me hizo bastante gracia cuando me lo contaron el otro día. Y la cosa es que me sonaba, pero me lo volvieron a recordar y tiene gracia, ¿vale? La expresión es poner a alguien a pelo conejo. Me hizo muchísima gracia. El caso es que poner a alguien a pelo conejo es poner a alguien verde. A caer de un burro. Ponerlo suave. Insultarlo. Poner a alguien a pelo conejo. No sé si a alguien le suena, si a alguien lo ha escuchado. Pero bueno, me la han traído de la zona de la sierra. Y yo la digo, pues eso. Pues si a alguien le suena, estupendo. Y si a alguien le suena también a zurdo, genial. Pero que llevo toda la semana usándola, ¿eh? La de a pelo conejo. La de a pelo conejo. Me ha hecho mucha gracia. Pues muy bien. Es que hay que recuperar nuestras palabras, nuestra historia. Sí, sí. La de zurdo me la voy a apuntar a ver si la puedo meter en frases. Tú eres de hacer mucho, no sé cuál será el plural, claro. Azurdeces. Azurdeces puede ser. Puede ser. Por azurdo. Azurdadas o azurdadas. Bueno, pues tú eres de hacer muchos azurdos. Pues a veces... Me nos tienen que decir los plurales ya, pero bueno. A veces sí. A veces sí. Sí. ¿Y de poner a alguien a pelo conejo? Pues también. Eso es sanísimo, ¿eh? Eso es sanísimo, María. O sea, es decir, una vez a la semana hay que pillar a alguno y ponerle a pelo conejo. Y hacerle alguna zurdez. Sí, sí, efectivamente. O sea, es evidente, evidente. Pues estamos hablando del lenguaje tan nuestro y yo creo que mejor inicio que este no podemos tener porque además hoy hablamos de lo nuestro más nuestro. Sí. Del castellano, de la lengua. Del castellano. Del origen del castellano. ¿Que dónde está? ¿Dónde está? Ay, es que igual nos mata algún riojano hoy, pero bueno. Pero yo lo voy a contar, lo voy a contar. Hoy vamos a hacer un viaje hasta el norte de la provincia de Burgos. Pero antes de parar en el norte, tengo que detenerme en un pueblo de La Rioja. ¿Por qué? Porque este pueblo de La Rioja es donde dicen que se originan el castellano o donde estaban escritas las primeras palabras en castellano. De hecho, San Millán de la Cogolla, que es este pueblo del que voy a hablar, está considerado la cuna del castellano y lo venden así desde la comunidad autónoma de La Rioja y no hay que quitarles mérito. De hecho, voy a hablar un poquito de lo que hay en San Millán de la Cogolla, que recomiendo su visita al 100%, o sea, es visita obligada, pero vamos a defender lo nuestro. Por eso después voy a hablar de Valpuesta. Son los dos lugares donde se han encontrado las palabras escritas en castellano más antiguas. Pero es más antiguo lo encontrado en Valpuesta. Con lo cual nosotros que estamos en Burgos, aunque Valpuesta no sea tan conocido, tenemos que hacer cierto hincapié en que al menos las palabras escritas en castellano más antiguas las tenemos en Burgos y no en San Millán de la Cogolla, sin quitarle ningún mérito a San Millán. Porque puede ser la cuna del castellano compartida 50-50. Somos de Burgos, María. No, o sea, la cuna del castellano está en Burgos y punto. Ahora, como historiadora, obviamente el lenguaje no nace en un sitio, en un pueblo concreto, un día concreto y una fecha concreta. Lo que sabemos es que tanto en esa zona de San Millán, la zona de La Rioja, la zona del norte de Burgos, la zona del País Vasco, el castellano seguramente se venía hablando desde el siglo V, siglo VI, aunque las primeras glosas daten del siglo IX. Pero, desde luego, el lenguaje ya se hablaba de forma oral, no se escribía. Pero tenemos que pensar que la extensión de esta lengua, del castellano, no se puede estipular sí o sí científicamente en un sitio concreto, porque nace en todo un territorio. Lo que sí que quiero defender hoy es la importancia que va a tener Valpuesta, pero voy a hablar de San Millán para que no nos digan nada tampoco. No, hay que ser justo. Hay que ser justo. Entonces voy a hablar un poco de San Millán, porque además, leyendo cositas sobre San Millán, bueno, yo he estado allí un par de veces, ya digo que es visita obligada, San Millán tiene cositas relacionadas con nuestra provincia, con la provincia de Burgos, porque San Millán pertenecía, ha pertenecido al condado de Castilla en su momento, con lo cual podemos decir que aunque en este momento sea de La Rioja, también ha sido de Burgos. Vale. Bueno, te cuento un poco. A ver. ¿Qué hay en San Millán? En San Millán de la Cogolla vamos a tener dos monasterios, no uno, sino dos. Eso está bastante bien. No hay muchos sitios donde haya dos monasterios. Pues aquí tenemos dos. Vamos a tener primero el monasterio de Suso. ¿Qué significa Suso? Arriba. Arriba. Y por otro lado, el de Yuso. Que entiendo que será abajo. Que será abajo, efectivamente. Bueno, de hecho, aquí en Burgos tenemos muchos pueblos cuyo apellido es de arriba o de abajo. Huerta. Huerta de arriba, Huerta de abajo, Tolbaños de arriba, Tolbaños de abajo, que se dice ahora sí, pero si buscamos en escritos anteriores vamos a encontrar Huerta de Yuso, Tolbaños de Suso, ¿vale? O sea, hay que decir, esto era una expresión habitual, pero aquí en San Millán se ha dejado el nombre de Suso y de Yuso, el nombre más antiguo, ¿vale? Bueno, ¿a quién se le ocurre hacer un monasterio ahí un poco en medio de la nada, en unos valles espectaculares desde el punto de vista del paisaje natural? Pues resulta que había una zona de cuevas que se van a convertir en eremitorios. Los eremitorios son lugares donde van personas a rezar, a aislarse del mundo. ¿Y quién va a irse hasta aquí, hasta San Millán, a unas cuevas que había por ahí? San Millán. San Millán, Millán o Emiliano. Es el mismo. Millán o Emiliano. Bueno, pues total que este Millán o Emiliano se va hasta San Millán de la Cogolla, que todavía no existía, claro, y monta allí un eremitorio donde él está solo y se dedica a... A un eremitorio es de los esmitaños. Eso es, eso es. En Burgos tenemos unos cuantos, ¿eh? Por cierto. Tenemos unos cuantos. Sí, por la sierra, ¿no? Además. Por la sierra y por el norte, sobre todo por el norte de Burgos, ¿eh? Tenemos varios. Otro día hablaremos de ello, porque sobre todo en la zona norte hay bastantes que merece la pena visitar y que no son muy conocidos. Y son muy chulos. O sea, ya vamos a dar unos tips el próximo día de dónde están estos eremitorios para que los visitéis. Yo he estado en uno, pero yo en el de por la sierra, no sé si está al lado de Barbadillo, el mercado o algo. Sí, uno que encontraron además en Río Cabao. En Río Cabao han encontrado también pinturas rupestres grabados. Pero bueno. Pero esto es otro comentar. Esto es para otro programa. Otro día hablamos de eremitorios en la provincia. El caso, que Millán vive ahí, Millán, Emiliano, vive ahí, él solo, rezando. Y el caso es que al tío se le daba muy bien hacer milagros. Era un señor que era pastor, se va a ir a rezar y se le da bien hacer milagros. Con lo cual consigue un gran club de fans. Un gran club de seguidores, claro. Es que normal, alguien que hace milagros llama a la gente, sobre todo en aquellos momentos. Entonces, cuando Millán muere, ese gran club de fans se va a donde estaba Millán, donde rezaba, y empieza a crecer esa zona de eremitorios. Crece tanto, hay tanta gente, que en torno al siglo VI, más o menos, se convierte en un cenobio, en un grupo de monjes. Lo interesante de esto es que podía haber hombres y mujeres. Se dedican a vivir allí, estos ermitaños, en esas cuevas, y ya deciden que hay que construir algo más grande para que quepan todos. Y construyen este monasterio de Suso, monasterio de arriba. Desde el punto de vista arquitectónico, es muy interesante. Porque, digamos, que este monasterio se va ampliando desde el siglo VI, que empieza a construirse, hasta el siglo X. Y es un periodo en el que hay diferentes estilos artísticos. Por eso, en este monasterio es muy interesante que vamos a encontrar partes de estilo visigótico, otras partes de estilo mozárabe, y otras partes de estilo románico. Esto es muy curioso y muy interesante. Por eso digo que es de visita obligada. Bueno, ¿dónde acaba San Millán? Pues lo entierran en su monasterio, en el monasterio de arriba, en Suso. De hecho, Almanzor, no suena Almanzor, ¿no? Te nos suena a todos. Almanzor pasa por este monasterio y lo arrasa. Lo deja totalmente arrasado, hay un incendio, y de ahí se vuelve a construir Sancho, el mayor de Navarra, lo vuelve a reconstruir ya con un estilo románico. Ya estamos en el siglo X, y ya es que hay tanta gente por allí que deciden que hay que construir otro más grande y más abajo para que quepa más gente. Lo interesante de esto es que San Millán, aparte de hacer milagros en vida, ya sabes que los santos cuando se mueren tienen la costumbre también de aparecerse mucho, sobre todo en temas de batallas y tal, para ayudar a los buenos, ¿no? La Virgen de Covadonga sale en una batalla, Santiago en otra, y San Millán nos iba a quedar corto. A la envidia sale en otra batalla. En una batalla que libra Fernán González, conde de Castilla. Total, que Fernán González se hace también fanático de San Millán y decide nombrarlo patrón de Castilla. Así que San Millán, aunque esté ahora mismo en La Rioja, patrón de Castilla también. Y de hecho, en la Sierra de la Demanda hay un monte que se llama el Monte San Millán y... ¿Te suenan los infantes de Lara? Sí, claro. Bueno, pues en San Millán tienen un sepulcro. Hay un sepulcro de los infantes de Lara en San Millán. Si es que todo hila. ¿Todo? Todo se hila, todo se hila. Bueno, ¿dónde estamos ya? En el momento en el que el monasterio de Suso se ha quedado pequeño y construyen el monasterio de Yuso, que empieza a construirse a partir del siglo XI. Y aquí es donde empieza el tema del castellano. Es muy relevante este monasterio porque se van a dedicar principalmente a mantener la lengua. Van a tener un gran escriptorium donde los monjes se van a dedicar a ser sobre todo copistas. ¿Vale? Por eso tienen una biblioteca y un archivo que serán de las más relevantes de toda España. ¿Vale? De hecho, era tan relevante que en el año 1997 se declara este monasterio Patrimonio de la Humanidad. Y al investigar toda esta documentación, bueno, pues se dan cuenta de que aparecen las primeras palabras escritas en castellano. ¿Vale? Hasta la fecha, ¿eh? Hasta ese momento. Estamos hablando de glosas. Esto sí que me gustaría un poco explicarlo. Las glosas van a ser... Glosa en latín significa palabra oscura, palabra que no se entiende. Los libros se escribían principalmente en latín. Básicamente, en latín. ¿Qué pasa? Que luego, por ejemplo, había monjes que se dedicaban a predicar. Y claro, si tú hablas latín, pero vas a predicar a gente que ya lleva hablando castellano desde prácticamente siglo V, siglo VI, pues hay muchas palabras que no te van a entender. Con lo cual, lo que son las glosas son pequeñas traducciones, anotaciones al margen, traducciones de algunas palabras más complejas del latín. Eso van a ser las glosas. ¿Vale? Aclaraciones, anotaciones en castellano. Y esto es lo que vamos a encontrar. En San Millán, la fecha aproximada, finales del siglo X, principios del siglo XI. ¿Vale? De hecho, en San Millán no solo van a aparecer palabras sueltas, estas glosas, sino que hay textos completos, párrafos completos traducidos. ¿Vale? Lo que pasa es que luego hay estudiosos que hablan que no tienen claro si es castellano o es otra cosa. Pero esto ahora te lo cuento. ¿Vale? El idioma en el que están las glosas, te estoy hablando de castellano porque hablamos de origen del castellano. Pero también van a aparecer en euskera. ¿Vale? Y en latín vulgar. O sea, el libro se escribe en un latín culto y las glosas están latín vulgar, castellano y euskera. ¿Vale? Así que, bueno, pues eso. Desde luego son documentos tremendamente interesantes. Bueno, dicho esto, San Millán de la Cogolla se hace mucho muy famoso, lo nombra la cuna del castellano, la comunidad autónoma allí invierte muchísimo dinero en potenciar el turismo y potenciar los estudios de la lengua en San Millán. Pero volvemos a Burgos. Estamos nosotros. Nos vamos a Valpuesta. Claro, Valpuesta a día de hoy es un pueblecito muy pequeño. Se conserva... Una pedanía, ¿no? Sí, es pedanía que de hecho en este momento no tiene ni alcalde. Si hay algún voluntario que apetezca ser alcalde de Valpuesta, desde luego es un pueblazo, porque es precioso. Luego os voy a contar cosillas que hay que ver en Valpuesta, sí o sí. Pero vamos a lo interesante. ¿Qué pasa en Valpuesta? Bueno, pues en Valpuesta, en el año 804, se funda un monasterio. ¿Vale? El monasterio de Valpuesta. Y se encuentran un cartulario. ¿Qué es un cartulario? Es como un conjunto de documentos. A eso llamamos cartulario. ¿Vale? Un conjunto de documentos. ¿Qué aparecen en esos documentos? Sobre todo, las propiedades que tiene el monasterio. Esta gente lo apunta todo. Esta finca es mía, mide tanto, esta otra es mía, esta otra es mía. Bueno, Valpuesta empezó a tener muchísima importancia, también por la ubicación que tenía. Estamos hablando en un periodo donde todavía la parte cristiana solo está en la zona norte de la península. El resto está influenciado, es zona musulmana. Y por tanto, Valpuesta empieza a ser un poco la sede de la cristiandad. De hecho, empieza a ser sede episcopal de toda la zona norte de España. Y ahí adquiere muchísima importancia, muchísima relevancia. Es sede episcopal casi durante 300 años. De hecho, en el pueblo, aunque ya no se conservan muchas cosas, de hecho, no se aprecia la importancia que ha tenido, yo os la cuento, porque tuvo mucha, muchísima repercusión el pueblo de Valpuesta y el monasterio de Valpuesta. Bueno, aparte de los cartularios, lo que vamos a encontrar son dos becerros, dos libros. Un becerro gótico y un becerro galicano. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa a nosotras. El becerro gótico va a ser más antiguo. El becerro galicano de Valpuesta es un poquito más actual. Un poquito más actual, estamos hablando de mil años, ¿eh? Tampoco muy actual. ¿Qué ocurre? Que resulta que en ese becerro gótico vamos a encontrar, otra vez, glosas. Glosas en castellano. ¿Vale? La diferencia es que hemos dicho que las glosas emilianenses, las de San Millán, datan del siglo X y del siglo XI. Y resulta que vamos a Valpuesta y nos encontramos que esas glosas van a datar del siglo IX. Con lo cual, no sabemos si nace en Burgos o nace en La Rioja. Pero si vamos a hacer, si el criterio de valoración es la antigüedad, pues desde luego en Burgos ganamos por antigüedad. Con lo cual podemos decir a ciencia cierta que en Valpuesta están las primeras palabras escritas en castellano. Las más antiguas que se han encontrado hasta el momento. ¿Vale? Esto no quiere decir que el origen fuera aquí, pero es lo que hay. Pero datan, tenemos el documento más antiguo que en la de castellano. Siglo IX, siglo IX. La única diferencia con San Millán. En San Millán vamos a encontrar textos completos, frases completas, y en Valpuesta son glosas, son palabras sueltas. Pero repito, mucho más antiguas las de Burgos, más antiguas las de Valpuesta. Y aprovechando que estamos en Valpuesta, disfrutando de ese castellano, aparte de la colegiata, por ejemplo, ¿qué podemos ver en Valpuesta? Pues tenemos esa colegiata de la que hemos hablado, que fue sede episcopal de todo el norte de España, y muy interesante, el claustro de esta colegiata de Valpuesta. De hecho, el claustro lo han aprovechado los vecinos para convertirlo en el actual cementerio del pueblo. Y, desde luego, merece la pena visitarlo. De hecho, siempre te vas a encontrar algún vecino amable del pueblo que tiene las llaves y que te van a enseñar tanto la colegiata como el claustro de la colegiata. O sea, no hay visitas. Porque, por desgracia, en San Millán se ha metido mucho dinero público para ponerlo en valor, pero en Valpuesta, pues yo hago un llamamiento de que, bueno, pues de que tendría que poner un poco más de dinero para potenciar lo que tenemos. ¿Qué más vamos a encontrar? Un retablo dentro de la colegiata, que data más o menos del siglo XVI, es renacentista. Van a tener unas vidrieras, que esto no es habitual, las vidrieras datan del siglo XIV, son impresionantes. Y, por último, al que no le guste mucho esto de las iglesias y las colegiatas, vamos a encontrar dos cosas que nos van a llamar la atención. Que es la Torre de Valpuesta, que es un torreón, ¿vale? Un torreón que está construido, además, con piedra de sillar, de planta rectangular, pues eso, una construcción defensiva. Y el Palacio de Zaldívar, ¿vale? Un palacete tremendo, que está blasonado. Blasonado, me refiero a que está lleno de escudos. Y, desde luego, en general, yo doy estos tips, la torre, el torreón, este Palacio de los Zaldívar y la colegiata, pero, en general, merece la pena darse una vuelta por todo el conjunto de este pueblo. Y, ya digo, visita obligada. Pues yo creo que si vamos este fin de semana a Valpuesta, es fundamental que sepamos si nos va a llover, si va a hacer un sol, si vamos a tener frío o si va a hacer un viento, como el pasado martes. Así que vamos a conocer la información del tiempo, Alba. ¿Te quedas y escuchamos? Me quedo y escuchamos. Lotería El Gato Negro. En elgatonegro7.com. Patrocina El Tiempo. Bueno, pues hoy la información del tiempo la facilitamos con la Agencia Estatal de Meteorología, bancos de niebla para mañana sábado, temperaturas mínimas en ascenso, las máximas sin cambios, vientos del suroeste y precipitaciones débiles, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Así que, ya lo saben, mañana, si quieren ir a Valpuesta, hace falta coger, por lo menos, por si acaso, un paraguas. Las máximas, 16 grados, 21 más o menos en la provincia de Burgos. Y si les apetece ir a Valpuesta el domingo, bueno, pues el domingo máximas de 22 grados mínimas, de 12, 13. Las temperaturas subirán un poco y, ojo, porque el domingo sí que habrá rachas más fuertes. Así que, Alba, si queremos ir a Valpuesta, sábado o domingo parece que el tiempo nos lo va a permitir. Pues estupendo. Pues entonces, este fin de a Valpuesta. Muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene. A ti, María. Continuamos en este Vive Burgos. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la magia de la Primera Feb en la Ocho Burgos. El sábado 19 de octubre a las 7 y media de la tarde en directo desde el Multiusos Fuente dos Ardes, Santiago de Compostela, Mombus Obradoiro, Silbo San Pablo Burgos. Solo en la Ocho Burgos. Aquí nos vemos. Inmobiliaria San Pablo, Grupo Bacer y Ayuntamiento de Burgos les ofrecen este partido. Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Con mi jubilación de Caja Rural te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Aprovecha y ahorra con Caja Rural. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Caja Viva. Caja Rural. Documento de datos fundamentales para el participio. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Truco o trato. Ni Halloween ni Halloween. Os digo yo lo que da miedo. Pasad, pasad. Mirad qué suelo de los años 60. ¿Queréis ver un salón tenebroso de vida? Eh, pero señora. Brico Centro. Pierde el miedo a las reformas. Ven ya a Brico Centro y encontrarás todas las ideas, materiales y herramientas que necesitas para llevar a cabo ese proyecto tú mismo sin depender de terceros. Brico Centro. Brico Centro en Burgos. En sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria. Polígono Plastimetal. Bricolaje y decoración. También está en oscuro. Muy de moda ahora. Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día. Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad? Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía. Descúbrelo en tu concesionario Nissan. Te esperamos en Ibermotor de Santiago. Tu concesionario Nissan en Burgos. Avenida Alcalde Martín Cobos 26. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM. Bueno, pues música hollywoodiense, música de alfombra roja en ECA, música de estrenos de cartelera. Alfombra roja que, por cierto, bueno, es azul en esta ocasión, pero que se ha desplegado en Valladolid con motivo de una nueva edición de la Seminci, que en que era cine de calidad y algunas estrellas también, que se acerque, no, de verdad, a Valladolid, porque hoy arranca la Semana Internacional de Cine de Valladolid. ¿Y quién mejor para hablar de cine, NECA, que tú y yo? No, desde luego. Bueno, bueno, nosotras también, pero desde luego. Bueno, sí, pero ¿quién mejor? Sí, mejor que Alicia Alonso, no, gerente de los cines bán golen. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, buenos días. Pero la verdad es que Meca pilota muchísimo de cine Mucho, mucho, ¿eh? Bueno, pero es que como tú, yo creo que ninguna, ¿no? Eso es, eso es Que conste que esta semana Estoy súper contenta Bueno, toda la semana, no quiero perder ni un minuto Porque se los quiero dedicar todos Hay dos estrenos que llegan esta semana Las carteleras, los voy a decir los dos Por si no nos da tiempo a hablar de los dos, Alicia, ¿vale? Uno es El Club de los Sea Milagros Que es una película británica Bueno, con un reparto Excepcional Pero es que llega a las carteleras Uno de los estrenos más importantes Del año Me refiero a La Habitación de al Lado La última película de Pedro Almodóvar Esto, independientemente De que seas fan, como yo O no, de Pedro Almodóvar Es un acontecimiento cinematográfico, Alicia Sí, sin duda Como tú has dicho, yo creo que es la película del año Al final, cuando se estrenó una película De Almodóvar, ya no solo en España Sino en el resto del mundo Se hace eco de este estreno O sea que También hay que darse cuenta De lo que tenemos Que muchas veces Por ser quizás español Le prestamos menos atención Pero es que Eso, el mundo se hace eco De este estreno de Almodóvar Que se ha grabado en Nueva York Y alrededor Y está totalmente La primera película de Almodóvar Rodada totalmente en inglés Muchas expectativas Muchas expectativas Pero siempre pasa con Almodóvar Eso es así Y a veces Las expectativas se cumplen Como creo que es el caso Esta película Llega con Haber ganado muy recientemente El León de Oro En la Mostra de Venecia Con muchas intenciones De aspirar a Oscar Como a la mejor interpretación femenina Porque está protagonizada Por dos grandísimas actrices Julianne Moore Y Tilda Swinton Parece que Tilda Swinton Va a ser una de las nominadas A los Oscars El propio Pedro Almodóvar No sabemos Que ya tiene dos Oscars Pero bueno Siempre el cine de Almodóvar Llega con expectativas No sé si Suele atraer Tanto público Como expectativas Genera Alicia Eso tú lo compruebas Cada vez Sí, sí, sí Almodóvar trae público Como tú has dicho Independientemente De que te guste O no te guste Al final Almodóvar Mueve masas Tanto para decir Bueno pues yo soy fan Quiero ver esta película O como A ver vamos a ver Lo que ha hecho Almodóvar Ahora esta vez Mueve público Y es siempre Un estreno garantizado Que va a triunfar En esta ocasión Bueno Están Algunos de los temas habituales Del universo Almodóvar Como la maternidad La muerte En este caso Habla también De la eutanasia Es una de las pelis Bueno Profundas De este director Ya la verdad Es que bueno Al final personajes femeninos Y estos temas Como tú bien dices Son recurrentes En Almodóvar Nos cuenta la historia De dos mujeres Muy fuertes Dos mujeres Que han sido Son periodistas Una ha sido reportera De guerra Y otra se ha quedado Haciendo literatura Que se vende Estupendamente Sus vidas se separaron Pues bueno Después de estudiar la carrera Pues obviamente Tus vidas se separan No sé qué Y llega un momento En el que las vuelve a juntar Y el personaje De Tilda Swinton Pues está enferma Y le pide a su amiga Que la cuide Aquí entramos En un momento De intimidad De profundidad Espectacular De cómo afrontar La muerte De cómo afrontar La vida De las cosas Que nos arrepentimos De las que se puede vivir Bueno Ya sabes que Almodóvar Al final siempre En sus películas Hace un alegato A lo que está pasando En el mundo Todo La inmigración La ultraderecha La vida La muerte La maternidad Es una película Tan intensa Tan profunda Que hay que sacar Mil detalles Esto en cuanto A la temática Luego está El universo Almodóvar Y la estética Almodóvar Y su forma de rodar Que a mí me parece Que lo hace De una manera Excepcional Con un sello propio Pero estéticamente Almodóvar Es incuestionable Hay gente Que le gusta su cine Y gente que no Pero yo creo que Desde el punto de vista Más visual Y por eso Merece mucho la pena Ver este tipo de películas En una sala de cine Como los Golem Eso es indiscutible Y yo creo que Con los años Que mejora Sus presupuestos Y su experiencia técnica También Pues seguro Que será mejor todavía Que lo que nos tiene Acostumbrados Alicia Pues como tú bien dices Hay una Hay un punto Que es súper importante Que es El vestuario En las mujeres De Almodóvar Es como Si ves una película Sabes perfectamente La estética Que les va a dedicar En este caso Como te digo Está rodada En Nueva York Y los paisajes Son increíbles Hay un Bueno Es muy interior Porque al final Bueno Están viviendo Una enfermedad En una casa Con lo cual Es bastante interior Pero tiene unos paisajes Desde las ventanas Que es que Da ganas De vivir allí Increíble La fotografía Y la imagen Siempre es espectacular Bueno Yo ya me he quedado Te he dicho Te he dicho todo lo que Quería decir Ya has en el tecido Todo lo que querías Almodóvar Creo que no será La última vez Que hablemos de Almodóvar Porque Bueno El hecho de que Que se estrene Comercialmente Su película Es una noticia Pero ya viene Siendo noticia Desde hace tiempo Desde que presentó La película Bueno Desde que empecé El rodaje Siempre es noticia Y yo creo Que nos dará Más alegrías Así que Alicia Si te parece Vamos con Con el Club de los Milagros Perfecto Porque además Probablemente Almodóvar Tendríamos que hablar De cara A la carrera De los Oscars ¿Su nombre? Las Lourdes Ese ya está acogido Las Milagros Mucha suerte Primer premio Dos billetes Para Lourdes ¿Y tú por qué Quieres ganar Un viaje a Lourdes? Nuestra amiga Morín Siempre quiso ir Querría que fuéramos No Milagros Hacen milagros Enhorabuena Esto es solo un fragmento Alicia De los Milagros Que nos pone un poco En situación Complétanos la historia Bueno pues eso Un grupo de tres Amas de casa Dos señoras mayores Entre el reparto Podemos encontrar A Maggie Smith Que siempre Acaba de fallecer Hace dos semanas O tres Entonces yo creo que Merece la pena ya verla Por ver el último papel Que ha rodado Maggie Smith Bueno Estas tres mujeres Cantan en un coro Y sorpresivamente Ganan un viaje a Lourdes Bueno Esto en un ambiente religioso Católico Ganan un viaje a Lourdes Y pues que van a dejar ahí A sus maridos Sus maridos dicen Pero estáis locas Pero que vamos a hacer Son unas señoras mayores Que van a dejar por primera vez A sus maridos No saben ni hacer la compra En fin Una historia de aventuras Ese es el primer milagro Ese es el primer milagro de Lourdes Dice en la película Que los maridos Vayan a hacer la compra El primer milagro será Luego si vuelven Y están igual No pasa nada Bueno pues Tiene un tono Muy de comedia ¿No? Sí, sí, sí Tono de comedia Tono de comedia De diversión De aventuras De unas mujeres Pues que han vivido Toda su vida En una ciudad pequeña Y pues tienen la aventura De viajar a Lourdes Y descubrir A la hija De su amiga fallecida Que no era todo Lo que pensaban Bueno pues sí Una película entretenida Esta película siempre gusta Es una película Protagonizada por Maggie Smith Por Kathy Bates Y Laura Linney Vaya Vaya Sí Eso es Es un reparto Fantástico Y bueno Yo creo que es de esas pelis Que no defraudan Que Lo que prometen Lo cumplen Y con estas interpretaciones Mucho más Así que tenemos Dos propuestas esta semana La habitación de al lado De Pedro Almodóvar El Club de los Milagros Y yo voy a ir a ver Almodóvar Vamos Hombre No nos ha quedado Ninguna duda ¿Cómo lo has vendido Almodóvar? Fíjate que la anterior Pel y Alicia Que fue un cortometraje Que ya rodó en inglés En aquella ocasión Que era aquel western ¿Verdad? Yo me lo perdí ¿Eh? Pedro Pascal Sí Fíjate No recuerdo Y Era Ethan Hawke ¿No? Era Ethan Hawke Efectivamente Pedro Pascal Y Ethan Hawke Un western de media horita Es espectacular Estuvo muy bien Pues ese yo me lo perdí Así que esta no me la voy a perder Y lo de que Almodóvar Rueda en inglés También es una noticia Porque Almodóvar Rechazó Dirigir Brokeback Mountain Porque no se sentía seguro Fíjate que peliculón Que luego La visión de Ang Lee También fue muy interesante Pero tenía esa espinita clavada Se la quitó en el western Anterior Y ahora Rueda en inglés La habitación de al lado Así que con esta propuesta Nos despedimos En Eka disfrutará De la propuesta De Almodóvar Yo creo que hoy En Eka Se va a ir al concierto De León Benavente Y luego igual Si tiene tiempo Se pasa por Van Gogh Abrambo va solo En esta ocasión Llega solo el cantante Eso es Eso es Y veremos a ver Porque les hemos dado Una cantidad de planes A nuestros oyentes Entre eso Valpuesta Ir a conocer La Miel de Burgos Bueno Tienen de todo Así que En Eka Gracias A ti Feliz fin de semana Nosotros volvemos el lunes A las 8 Gracias Alicia Muchas gracias Chao Bueno Nosotros nos vamos 11 y media de la mañana Continúa esta programación Con Vive el Deporte Y Sergio González Y nosotras el lunes Volvemos Buenos días